Hay un grito gritando en la caña Grito de la mocha y de la boca haitiana Grito en el batey, grito en la carreta Y grito en el buey El ingenio grita llamando a la safra Y grita la haitiana en el barracón El chuchero grita que un vagón se tapa Grita el maquinista, mataste un gasón Vengo con un pique, vengo del batey Tanta gente, venga que comer Yo vengo con un pique, vengo del batey Tanta gente, venga que comer La caña cortada, se la come el sol Si la paga es mala, hay algo peor Y son las entrañas de aquel pesador Y otro que le llaman administrador Vengo con un pique, vengo del batey Tanta gente, venga que comer Yo vengo con un pique, vengo del batey Tanta gente, venga que comer Tanta gente, venga que comer Tanta gente, venga que comer Vengo con un pique, venga que comer Vengo con un pique, vengo de la ten De ver tanta gente, sin la que come Yo vengo con un pique, vengo de la ten De ver tanta gente, sin la que come Que la llana ausente, presente en la caña Hace una merbocha, un chocolate de agua Y al filo de mocha, de sol y machete Así se alimenta, con filo filete Vengo con un pique, vengo de la ten De ver tanta gente, sin la que come Yo vengo con un pique, vengo de la ten De ver tanta gente, sin la que come Hay un grito, gritando en la caña Con hambre y con rabia Que dejo a su espalda, las tierras haitianas Y por más que sufra en la dominicana Si usted le pregunta, que como le va Él le mira triste y no responde nada No responde nada, no responde nada No responde nada, porque peor es allá Vengo con un pique, vengo de la ten De ver tanta gente, sin la que come Yo vengo con un pique, vengo de la ten De ver tanta gente, sin la que come Vengo con un pique, vengo de la ten Vengo con un pique, vengo de la ten Vengo con un pique, vengo de la ten Vengo con un pique, vengo de la ten